Hola, muchas gracias por checar este tutorial de negocios de la A a la Z en el que te voy a enseñar cómo extraer el código de color hexadecimal de alguna imagen que te haya inspirado. Yo soy Ale de alecenteno.com y mi misión es que alcances lo que te propongas con tu negocio o carrera online y en este tutorial te voy a enseñar cómo extraer el código hexadecimal de color de alguna imagen que te haya inspirado. Por ejemplo, si el color te gustó para usarlo en los gráficos que vas a utilizar para promoverte en redes sociales. No sé, quieres usar un color en específico, ponerlo en Canva, por ejemplo, o para crear gráficos para tu blog, etc. Puede ser bastante útil. Y si no cuentas con algún programa de diseño como más sofisticado, hoy te voy a enseñar la forma más ridículamente sencilla que puedes encontrar para hacer esto, así que vamos al tutorial. Muy bien, entonces digamos que la imagen de la que quieres extraer color está en Pinterest. Yo escogí esta para el ejemplo y vamos a extraer este tono verdoso bonito de aquí. Simplemente tengo abierta una presentación de PowerPoint donde tracé un rectángulo con las autoformas y lo que vamos a hacer es clic derecho, es normalmente para abrir esta ventanita y vamos a formato de forma y nos lleva inmediatamente a relleno y color. Aquí hacemos clic en más colores y entonces nos abre este gotero. Vamos a mover esto, si no, no vamos a poder tomar el verde. Otra vez. Abre el gotero y entonces lo colocamos arriba del tono. Hacemos clic y aparece justo aquí el tono hexadecimal que es el que podemos pegar, por ejemplo, en Canva si quisiéramos usarlo ahí para usar el color en alguno de nuestros gráficos. ¡Ojo con esto! Es muy poco perceptible a simple vista pero si lo amplificamos aquí hay como un delineado gris, un contorno gris entonces tenemos que tener cuidado en donde situamos la lupa que se abre del gotero. Por eso tomé esta foto porque tiene como distintas tonalidades de los colores. Está el sólido totalmente en el centro pero hacia los lados se va haciendo más claro y hay distintos tonos. Entonces debes tener mucho cuidado de cuál es el color que realmente quieres seleccionar. Por ejemplo, aquí en esta imagen este, digamos que este sería el color que quisiéramos. Cada tono entre el bordado es diferente al tono de lo que está como cosido y es diferente al tono que queda debajo de la sombra de este tubo. Entonces hay que tener cuidado al seleccionar. Muy bien, entonces vamos a tomar el ejemplo que ya habíamos extraído. Vamos a copiar este código y entonces podemos llevarlo a Canva. Aquí tengo abierto ya un ejemplo. Esta es una imagen para Instagram. Seleccionamos donde queremos cambiar el color y lo agregamos. Pegamos y ya tenemos ese color que nos gustó en nuestro gráfico. Es una forma súper, súper sencilla tanto que es como rudimentaria pero si no tienes ningún otro pues programa de diseño más sofisticado o alguna aplicación hay una aplicación para Mac que funciona para extraer colores pero si no tienes nada de esto simplemente PowerPoint o de hecho Word también. Yo lo hago en PowerPoint y me parece más fácil trazar la forma pero en Word puedes hacerlo igualito y extraes el código necesario para utilizar los colores. Extraer el color también puede servirte para encontrar inspiración en esta aplicación que se llama Coolors la dirección es c-o-o-l-o-r-e-c de cool y colores punto co no com y aquí vas a generate y puedes encontrar una paleta de colores parece ese tono que te gustó aquí abajito lo editas pegas el tuyo ya ves aquí está y lo lo encierras de manera que este no se mueva pero todos los demás vayan cambiando entonces le das clic a tu barra espaciadora y esta aplicación lo que hace es ir encontrando paletas de colores que pueden funcionar con ese color entonces está muy bueno para encontrar inspiración y para encontrar colores que combinen bien es es una página muy padre por ejemplo si de repente encuentras otro color que te gusta lo encierras y ahora vuelves a dar clic en la barra espaciadora y ya ese color tampoco se mueve y así continúas por ejemplo ahora encierras este de acá y así puedes continuar hasta que encuentres como una paleta de colores completa que te agrade y que funcione bien para el proyecto que la necesites es un tip extra para usar este código de color pues ahí lo tienes cómo obtener el código hexadecimal de color cómo puedes llevarlo a Canva cómo puedes también utilizarlo en colors para inspirarte un poco más y encontrar una paleta de colores y si quieres checar el blog post completo que acompaña este tutorial o si quieres checar otros blog posts que tengo en mi sitio web puedes visitarme en alicenteno.com diagonal blog y yo voy a dejar el blog post también linkado en algún lugar cerca de este video no te preocupes te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda ser diferente haz la diferencia o si quieres ver por ejemplo si hay que te da y en un lugar que te da el libro y en un lugar